Los Mochis, sin, Gabriel Javier Solano Rosa Rinde protesta en el solemne acto de cambio de consejo directivo del Club de Leones Los Mochis Río Fuerte. En la ceremonia, Francisco González le cedió sus derechos y las obligaciones de presidencia. El evento dio inicio con los honores a la bandera con la participación de Abelardo Mendívil, quien entonó el himno nacional. Por último, se ofreció una cena para celebrar el acontecimiento, mayor que la mesa del Presidium la integraron socios y la reina del Club Cindy Ruiz Félix. Mayor que Guadalupe Félix recibió reconocimiento por participación activa en 2017, mayor que el presidente saliente Francisco González recibe reconocimiento, mayor que el nuevo consejo toma protesta, mayor que en el evento estuvieron presentes socios del Club de Leones Los Mochis Río Fuerte.